Bueno, este proyecto que es de cristalografía es un trabajo que venimos realizando en el marco de actividades dentro del aula y también de un taller de extracurricular en el cual trabajan chicos de todos los años. Surge desde la asignatura de química pero se hizo extensivo a otras asignaturas y consiste precisamente en hacer crecimiento de cristales a partir de conocimientos que aportan distintas áreas disciplinares como la química, la física, la biología. Sabemos que han estado participando y han logrado por lo menos algunas menciones digamos la importancia del trabajo realizado. Sí, el trabajo que ha llevado mucho esfuerzo y paciencia ha ido dando sus frutos. Creo que los más importantes son aquellos que hacen los conocimientos que han adquirido los chicos. Pero además, el año pasado lo presentamos en el concurso argentino de crecimiento de cristales y en la instancia de Feria de Ciencias. Con este trabajo llegamos a la instancia provincial el año pasado. Y este año también con el plus de haber obtenido una mención especial otorgada por la Universidad Provincial. Además, como objetivo teníamos este año presentar este trabajo en el concurso internacional de crecimiento de cristales que cerraba en estos días. Así que, tres de nuestros trabajos han sido enviados y bueno, esperaremos el año que viene los resultados. Por otro lado, este año en la instancia del concurso nacional de crecimiento de cristales uno de nuestros trabajos fue premiado con una mención y nos presentamos la semana pasada en la ciudad de Rosario para hacer la demostración y explicación de las técnicas que habían sido utilizadas para el crecimiento y lograr obtener el policristal premiado. De 300 trabajos, bueno, este trabajo de ustedes presentado fue entre los 20 y recibió la mención. Sí, aproximadamente fueron unos 380 trabajos de todo el país que se anotaron pero 300 se presentaron y realmente con los elementos más sencillos logramos obtener una buena calidad del cristal y además refleja el trabajo meticuloso que los chicos realizan. Bueno, vamos a hablar con alguno de los alumnos. ¿Nombre? Estefanía Flores. Estefanía, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo y qué es lo que han trabajado, preparado precisamente? Bueno, nosotros empezamos este año a principio de año y bueno, nosotros tratamos de hacer grupos de a dos o tres, bueno, en algunos casos algunos compañeros trabajaron individual y bueno, pensamos como ideas que causaran en el concurso una impresión, no que sea un trabajo, digamos, que sea alto y bueno. Fue una buena experiencia porque aprendimos muchas técnicas, tuvimos la oportunidad también de trabajar con una chica que estaba en una universidad también y bueno, con ella aprendimos muchas más técnicas y nos sacamos todas nuestras dudas que eso también nos ayudó mucho para lo que es la feria de ciencia. Bueno, una experiencia también, como decía Estefanía, importante por ustedes. Sí, me llamo Nicolás y sí, fuimos haciendo bastantes trabajos en el laboratorio acá de Pringles y sí, fuimos realizando los cristales a partir de semillas y bueno, de ahí los fuimos presentando a estos viajes que hicimos y así como hicimos con compañeros y bueno, de ahí fuimos presentando y venimos todos, por ejemplo, venimos los viernes y venimos así y seguimos trabajando y hacemos crecimiento. ¿Cuáles son los elementos, si alguno de ustedes me pueden explicar los elementos que manipulan para obtener el cristal? Hola, soy Kevin y bueno, lo que usamos son diferentes sales que las que nosotros usamos son justo la base del concurso en el que participamos. Por ejemplo, nosotros usamos alumbre, sulfato de cobre y bórax. También se puede usar de sal y azúcar. Después, agua destilada, donde se hace tipo una mezcla, calentando el agua, mezclando y a medida que se va evaporando el agua, los cristales se van formando dependiendo si en una superficie o en una estructura que nosotros pongamos. ¿Usaron los cristales que sacaron para presentar de distintos colores? ¿Todos fueron claros? ¿Cómo es la técnica? Bueno, depende mucho de la sal que nosotros usemos. Por ejemplo, el sulfato de cobre tiene un color azul, pero nosotros también podemos usar un color anti-vegetal líquido porque el sólido genera muchas impurezas para darle cierto color a los cristales cuando se formen. ¿Y esos cristales que ustedes presentaron se puede usar, por ejemplo, para qué cosa? Bueno, principalmente tienen fin de investigación esto y de difundir los trabajos científicos, pero los cristales en sí tienen un fin más estético, lo que sería joyería. Nosotros los cubrimos con laca para que no se desgasten con el paso del tiempo. Es una muy linda experiencia para ustedes como jóvenes. Sí, muy linda. Y me alegro mucho de que este año se sumaron muchos chicos de lo que es primer año y nosotros tuvimos que irles enseñando cómo eran las cosas. Bien, vamos a finalizar con la profe. Simplemente, bueno, ¿cómo prosigue esto, Viviana, teniendo en cuenta que ya el año termina? La verdad que para nosotros desde el año pasado el trabajo no termina porque siempre hay cosas nuevas para investigar y para ir sumando. De hecho, los chicos trabajaron durante todas las vacaciones de invierno con la accesibilidad que nos brindó la institución para que ellos pudieran continuar el crecimiento de cristales. Como todo trabajo de investigación, los tiempos no son los nuestros, sino que son los tiempos que tienen cada una de las experiencias. Y, bueno, la idea es continuar con la investigación. Ellos siguen creando, siguen formulando nuevas estrategias para lograr innovar en cuanto al crecimiento y la técnica. Interesante destacar que el mundo de la cristalografía abrió la posibilidad de incursionar en la ciencia escolar y de generar un espacio para cultivar valores. La cuestión de la perseverancia, la responsabilidad, la paciencia, son todos elementos que hacen al crecimiento de los cristales y que lo hemos traducido en el trabajo que tienen que tener los chicos en el aula y fuera de ella.